¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Espero que haya dormido bien, amo. Su desayuno está servido, pero para eso tiene que salir a la cocina. Romper un huevo, ponerlo en la sartén con un poco de aceite y jamón, luego batir y esperar un par de minutos para que no se pegue. ¡Muy bien, amo! ¡Adelante! ¡Buen día!